la segunda parte de fortnite y que vamos yo creo que vamos a ganar eh chicos aunque la mufia es feo cuando estamos a punto de ganar con joaquín y vinsky la mufia es feo yo ya tengo tres losers el loser de navidad el loser de la señales y el luser de el luser de el verdadero luce que el luser este y este luso y el verdadero luser al punto caminando por el agua vengan conmigo vengan por el agua conmigo me estoy jodiendo a tener una lancha esperame esperame yo canto manejar la lancha rojo lo que pasaron me salvaste la vida yo ya viste te voy a jugar pero quedate quieto que te estoy dando pelotudo hay un hacker con super velocidad hay un hacker con super velocidad el hacker muerto yo estoy contrando a otro pibe yo no te lo chico re rápido oh la punta oh la punta por venda ahora me agarró la duda y si el hacker no llega no me mata no me mata agarren mi tarjeta y curenme rocco vení no llego no llego no, no, sos una rata rocco sos una rata no voy a poner una rata vení por mi morphe mi tarjeta mi tarjeta dale rocco chate y vení por nuestras tarjetas no puedo yo voy yo sí, yo sí no, ya no puedo ya no puedo venís, venís venís lissandro venís que hay gente genial, genial, genial no, no, no este ve bueno, no manzales veis ahí la fusión no, pero no se escapen ay, qué el chaco y lanzadera rocco ahora, ahora rocco ahora rocco curate al top y anda a buscar nuestros primero al mío al mío quedan menos no, primero la mía que no tiene nada primero la mía que se está haciendo sin nada venía la mía que tiene 37 segundos dale no importa 37 segundos queda anda a buscar la mía la mía la mía y llévame la escopeta esa mía loco, no, Simón no puedo llevar nada loco, a mí llévame mi escopeta que no puedo llevar nada a mí mi escopeta, viste a mí mi escopeta no, no puedo llevar nada bueno, 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 pero agarra dale, llévame, llévame joder ya no, ya no, ya no, ya no no, ya no, ya no, ya no no, ya no, ya no no, ya no, ya no no, ya no pero que no voy solo contra las 4 tranquilo llame revivir en finca yo no me revive yo no me revive ven bien, dale no, no, no que Luchy lo revive en finca y Sambra estás en finca y Sambra estás en finca y Sambra estás en finca y no ves que es lo que está haciendo también y Sambra vive en finca yo lucha, papi no Luchy me puede dar el chisil que voy a tener solo pistolitas ni el problema bueno vos tenías menos vida yo ahora tengo toda antes tenías menos vida yo ahora tengo toda la vida vos tenías menos vida vos tenías menos vida vos tenías en finca vos tenías en finca otro lado, yo acá, amigo después de reunirnos voy a luchar voy a empezar a luchar así que va a ser una pelea de Luchy es bien no, sudanos se aliciaron pero yo no estoy contigo yo está bien quien se encanta la casa yo en el que te digas a la casa de la casa yo yo la otra ajá no, la compartimos en el primer el regalcé de la compartida el regalcé de la compartida se te ha dado casi nada de Lutz se me ha tenido casi nada de LUT a ver y me no se... y... otro Lancho más voy luchando la luz ¿te Lancho más? tengo dos Lancho más y tengo dos Lancho más denme algo de luz a mi no porque porque no le hagas a matias el mega simon porque? y dale tambien a matias yo nunca dije que no le des a matias pero yo tengo tengo banda de material yo si pero esos 3 armas son buenazos yo necesito para que? me dejas de su fusil por lo mejor me he visto una gran idea y te voy a mejorar mueve de nueva mueve de nueva mueve tormenta tengo un launchwack vengas el lanzacohetes el lanzacohetes era mio si gente ahora si vamos a usarlo un squad amigo un squad si de donde? no atras ven ven vengas vengas yo te voy a llevar si el lanzacohetes yo te llevo tengo un lanzacohetes 3 de vida 2 1 muerto no pero para mi me tienen que curar porque si me curan voy a tener un lanzac jurenme pero a mi llevenme tambien solo lo llevo a lo mas ay viste tan cerca no a mi otro tipo pero chicos me tenian que revivir 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 porque si la revivir me ponia un lanzo que rapido y lo seguidamos noo estamos grabando videos